Ricos, poderosos, cerdos, asquerosos Hundís a los pobres en vuestras propias mierdas Ricos, poderosos, cerdos, asquerosos No tenemos nada, nada de la nobleza ¿Por qué? ¿Por qué esta gente es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Los quieren destruir? ¿Por qué? ¿Por qué? Con ayuda del dinero ¿Por qué? ¿Por qué? Los joven al obrero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta gente es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los quieren destruir? ¿Por qué? ¿Por qué? Con ayuda del dinero ¿Por qué? ¿Por qué? Los joven al obrero ¿Cuánto tiempo os hemos de aguantar? ¿Cuánto tiempo os hemos de aguantar? ¿Cuánto tiempo os hemos de aguantar, cabrones? ¿Cuánto tiempo os hemos de aguantar? Manifestaciones, pegas a colegas, tu mente se turbia, tu carne se muerta Ya no hay mi amigo, ya no hay soledad, eres tu tipo a ello, eres mi enemigo La imagen, mil palabras, antes era el cargo, ahora no soy nada Pero en el Cali poco vais a durar, porque la basa os vamos a matar Ya estoy muerto, ya estoy muerto, ya estoy muerto, ya estoy muerto, ya estoy muerto Ya estoy muerto, ya estoy muerto, ya estoy muerto, ya estoy muerto ¡Fuertos! ¡Fuertos! ¡Fuertos y muertos! 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 ¡Si fallo bueno, si fallo muerto! ¡Hijos de puta! ¡Vamos, bailar! ¡Fuertos y muertos! ¡Fuelto! 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 ¡Fuelto!